Son 10 postos, 2 muertos y 8 vivos. Pues yo solo un poco mi trabajo de la cocina y recoger el piscol aquí en el patio. ¿Qué tipo de trabajo tú sabes? Acortar alberca, tapiscar o a limpiar milpas. ¿Qué quieres hacer en el futuro? Ingeniero. La verdad es que esta es mi casa y sí me gustaría tener una casita nueva porque la verdad ese es el anhelo y el deseo mío que tengo para darle a mis niños una casita nueva. Yo soy el segundo de seis hermanos. Tres hermanos de estos murieron por razones de que no podían ir a un hospital. De una forma directa o indirecta, impactó mi vida para decir que yo quería ser médico y ayudar a la gente especialmente que no tiene recursos. Aquí somos siete grupos. Tres, de cuatro, de seis. ¿Y cuántos niños y niñas tienes? Por todo he tenido catorce. ¿Catorce? ¿Y vivo no todos aquí contigo? Tres muertos tengo. ¿Tres? Tres muertos. Tres muertos. Después que mi mamá se murió, tenía que trabajar para alimentarnos a todos. Tenía que trabajar fuerte. Mi nombre es Alejandra Estrella, tengo 16 años. Realmente fui abandonada por mis padres y no pude crecer con el calor que necesita un niño. La emergencia, los peligrosos y las posibilidades, eso es mi trabajo. Para la persona normal, la vida es enormemente difícil. Era demasiado pobre. Un camino que no tiene pozo no es camino. Entonces la vida si no tiene problemas no es una vida. Cuando uno hace sentir bien a los demás, se siente feliz también uno, porque ve una sonrisa de esa persona, entonces goza también de esa felicidad. Gracias. 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 Gracias.